¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¡Baja, Luis! Raúl, Raúl a las 4 de la mañana. Está enfiobradísimo, enfiobradísimo con el Tiuna. Así mismo fue. ¡Baja, Luis! ¡Oye, Luis, baja! ¡Baja, que se me frían los habanos! El Raúl Castro le regalaron a Tiuna. Sí, vale. ¡Guau, qué afortunado! ¡Qué afortunado! Me imagino la rabieta de Evo. ¡Ay! Me imagino la rabieta de Evo. Mira, tú recuerdas aquellos buenos tiempos, aquellos, y lo recuerdo con añoranza, aquellos tiempos en los cuales nuestro petróleo era suficiente. ¿Tú se acuerdas? Cuando nuestro petróleo era suficiente para regalar. Oye, además... Ya, 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 uno les da el petróleo y se quieren tomar el brazo entero. Y haciendo plucheros viendo el carro de Raúl. ¡Claro! Es un vehículo militar. Es un vehículo militar. Sí, Raúl y su hermano, el otro, Fidel, son sujetos militares. Sí, claro. De ahí a darle un vehículo militar es otra cosa. No, bueno, no sé. Bueno, de ahí a darle un vehículo de cualquier tipo. Exactamente. Y ese regalote, ¿quién lo pagó? Y ese regalote, ¿quién lo pagó? Porque hasta donde yo recuerdo, la semana pasada apenas, él estaba, nuestro presidente, el comandante amigo, el camarada, él estaba diciendo que su sueldo, él recibe un sueldo modesto, pero que gasta muy poquito y quisiera donar para algo. ¿Lo dijo la semana pasada? Bueno, lo mejor. Oye, mira, le dio para regalar el Tuna. Qué chévere. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Yo nunca había visto Tuna. Le dio para regalar el Tuna. Yo, de verdad, con añoranza. Ayer, cuando veo la imagen, digo, oye, chico, recuerdo aquellos tiempos cuando nuestro petróleo era suficiente. Ahora no están contentos ni con el petróleo que les damos. No, bueno, no, bueno. Bueno, de todas maneras, me imagino que es cuestión de que a tus hermanitos tienes también que dejarlos que tengan cosas, no solamente tú. Ajá. Y quita esa carita de lluvia. Sí. No quiero. Miren, tengo un dato, un dato importante para las personas que siguen el programa. Muchas gracias por hacerlo. Apenas comienza. Hay personas que, extrañamente, escuchan de nuevo en la mañana desde que comienza hasta que termina. Guau, qué locura. Sí, bueno. Sí los hay, sí los hay. Sí los hay. Entonces, para esas personas que son, digamos, estudiosos del programa, que se han convertido como en cronistas, en cronistas del programa. Recuerda, en cualquier efeméride que tenga que ver con de nuevo en la mañana. Y gente a la cual estamos eternamente agradecidos porque cada vez son menos. Entonces, les tengo un dato fenomenal para aquellas personas que disfrutan de las tres horas del programa. Escuchen algo. En el intermedio de de nuevo en la mañana de hoy, va a sonar un tema de Madonna. En el intermedio. En el intermedio del programa de hoy, vamos a colocar un tema de Madonna. De Madonna. Muy bien, muy bien. Sí, señor. En la onda del Super Bowl este de ayer. Sí. Ah, por eso. Sí, bueno. No lo siento ustedes muy enterados del Super Bowl. No, no, no. No lo siento. Yo no entiendo mucho el fútbol americano. No, yo no lo entiendo en absoluto. Pero estuve pendiente de la presentación de Madonna. Solamente por eso me calé el primer tiempo. Digo, la primera mitad del partido. Es que igual son 12 contra 11. Además, los comerciales del Super Bowl son tremendamente creativos. Son muy divertidos. Y muy costosos también. Muy divertidos. Muchísima audiencia. El espacio, para que ustedes calculen, para que sepan posibles anunciantes o anunciantes actuales de este programa, un comercial ayer en el Super Bowl costaba 3.5 millones de dólares. Tenemos que aumentar las tarifas aquí. Nosotros estamos, aprovechen lo que está comenzando el año, ya estamos así todavía como mareados por la fiesta del 31. Entonces estamos manejando unas tarifas bien económicas. Muy solidarias. Nos estamos moviendo entre las 2, 2.5 millones de dólares. Sí, bueno. Aprovechen que todavía estamos así como tontos. Sí, sí. Estamos aquí como tontos porque la fiesta estuvo buena. Porque la fiesta estuvo buena. Aprovechense de nosotros. 2.5 millones ya. Ok, acaba de subir a 2.5 y piquito millones ya. Corra. Sí, pero contáctenos directamente, que a lo mejor a algún arreglo llegamos. Pero claro. Bueno, yo sería capaz de bajar hasta el millón 800 de dólares. Pero ya. Pero ya. Eso es beneficencia. Pero ya. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a ver. Pero ya. Tiene que ser ya. A ver, está sonando el teléfono, Viviana. Ya. ¿Están buenos los teléfonos? No, no está sonando. No. No, debe ser que está. Tiene el timbre bajo. Personas que están. ¿Será que hay que bajarlo un poco más? El timbre a lo mejor tiene bajo. Oye, a 3.5 millones de dólares el disparo. Ayer, solamente ayer en el Super Bowl. Nosotros estamos ofreciendo 2.5 en ofertas ya. Puede llamar ya. Ya, sí. Tienen todo el teléfono. El teléfono está bueno. Llamen ya. No, ¿sabes lo que pasa? No, yo entiendo lo que pasa. Cuando uno lo baja demasiado, provoca desconfianza. Debe bajarlo 3.2. Claro, dice, ¿por qué lo están bajando tanto? Exacto. O sea, vamos a subirlo a 2.800 ya. Exacto. Millones de dólares ya. Pueden llamar ya. Para que inviertan aquí. Ya. Tomás, una cosa. Vamos a dejar esto abierto a ver cómo va funcionando. Mándanos un correo. Mira, hay una persona. Ajá. A ver, a ver. Tienen que ser en Bolívares. Al cambio, Bolívar Oficial. Porque aquí somos personas que, a diferencia de otros que nos gobiernan, sí respetamos la ley. Respetamos la ley de Cabo Arrabo. A ver. Bien, son las 6.15 minutos. Bien, sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es la mega. Bien, ya. Bien, ya. Bien, ya. Bien, ya.